Música Nosotros directamente con Fernanda ligamos a la pesca artesanal por muchos años somos armadoras, por lo tanto a nosotros nos significa algo muy especial porque es en primer lugar porque es el primer curso de carpintería Rivera haberlo hecho con una gran persona que es don Juan Chihuahui Esta es una felicidad que redobla mi discapacidad ver tanta gente que disfruta igual y que ella misma, porque yo lo guía nomás, esta es la idea de ella como hacer la escuadernas, muchas de ellas me ayudaban porque tenía experiencia como hacerlo más fácil la pega y me gustó realmente trabajar con ella o sea una experiencia muy bonita y yo creo que ojalá que se repita con otras actividades que tenemos nosotros desde ya los 10 años todos nosotros chicos sabíamos remar, subir a la lancha, ayudar como arriba de la cubierta y es bonito ver como te enseñaron a hacer un bote de cero y gracias al profesor don Juan Chihuahui por habernos enseñado sus dones que tiene él con la madera, con su vista, a enseñarnos a trabajar con herramientas, con sierras circulares, galletera, taladro es muy bonito, fue muy bonito haber compartido con muchas compañeras mujeres de todos los rubros y es algo hermoso y hoy día quedamos fascinadas viendo el bote a flote y usándolo En este taller donde las mujeres son las protagonistas se pone en evidencia que la muestra empírica está acá detrás mío son tres naves construidas con esta herencia trasladada de generación en generación el maestro Juan Chihuahui con mucha destreza ha trasladado este conocimiento y en una región donde por excelencia la navegación es protagonista para nosotros es un factor muy identitario y que queremos trasladar a las comunidades que se empoderen de este conocimiento y que sea cada vez más usado, más trabajado por las mismas personas que conocen este mar, que son las personas que trabajan en las diferentes comunidades que están cerca del mar acá en Macallanes